¿Qué es el proyecto final de los alumnos de tercer año de diseño de interiores? Este es el proyecto final de los alumnos de tercer año de diseño de interiores. Es el último proyecto que hacen antes de su proyecto de tesis. Un proyecto para desarrollar el interiorismo de un restaurante en un espacio real, un local que está situado cerca del IED, en el centro de Madrid, en un entorno en el cual hay muchos restaurantes, con lo cual había que posicionarse profesionalmente respecto a cuál era la actitud comercial. El local en sí tenía además una complejidad añadida, que es que no tenía una morfología sencilla. Tiene una planta superior que da fachada a tres calles distintas, tiene dos escaleras que bajan a un sótano que tenía cierta dificultad en la resolución de las distribuciones. Mi proyecto se llama Laberinto y como concepto principal yo cogí el surrealismo. Lo que quería era plasmar en un espacio como si fuera un sueño. Lo más importante es que la circulación es como si fuera un laberinto. Entonces al entrar tú al restaurante no sabes lo que te encuentras, porque tienes unos paneles que van recorriendo todo el espacio haciendo las formas, que son telas que están colgando del techo al piso, que tienen unas imágenes impresas en ellas, que son de temas surreales. Mi proyecto va sobre el vino. Vengo de la Rivela del Duero y quería plasmar ese origen mío en el espacio. Empecé a estudiar lo que compone el vino, desde que está en la cepa hasta que está en la botella y creé como un espacio en el que están presentes todos los materiales que hacen al vino, tener las características que tiene. La entrada sería la zona dedicada al vino blanco, que sería la zona más fresca. Luego pasaríamos a una zona más de comedor, que sería la zona del vino rosado, para llegar a la bodega, que es la zona del vino tinto más profunda. Hacemos mucho hincapié en esta asignatura, en que ellos desarrollen un posicionamiento profesional, es decir, no simplemente traten de resolver proyectos, sino que encuentren cuál es su modo de abordar el diseño. No es la intención, evidentemente ni la mía ni la del IED como centro, estar formando estudiantes, sino lo que pretendemos es estar formando profesionales. En la presentación de hoy, lo que hemos hecho es invitar a una serie de profesionales, no necesariamente del mundo del diseño interiores, sino que tenían que ver con mundos tangenciales o secantes respecto al diseño de interiores de un restaurante. Hemos venido tres profesionales de fuera del instituto a hacer una especie de crítica a los proyectos desde el punto de vista de la comunicación. El trabajar con profesionales, la verdad es que te ayuda mucho a que esas ideas que igual al principio parecen más locas, más arriesgadas, las puedas llevar al final a buen puerto. La luminaria que hice yo, pues al principio los hexágonos flotaban y no sabía, y sin embargo al trabajar con profesionales, pues dice, puedes hacerlo así o no puedes hacerlo, o cambia el diseño para poder adaptarlo a las necesidades constructivas que tiene un espacio. Que eso hace que nosotros queramos esforzarnos mucho más y también recibir las críticas de ellos, hacen que nosotros aprendamos mucho más de lo que podríamos recibir de una crítica normal de clases. Ven las cosas igual que si las estuvieran viendo, publicadas en una revista o en una presentación profesional. Entonces, eso realmente ya ni siquiera es una cosa con la que se vayan a encontrar mañana cuando salgan o dentro de un año cuando salgan, sino es lo que se van a encontrar hoy mismo.